El sorprendente error que cometes al hacer un filete a la plancha, esto parece una perogrullada, parece una tontería, pero es que resulta que muchos cometen, o cometemos, error, bueno usted no, porque usted es un chef, al hacer un filete, vamos a ver, señor chef, ya sé que usted viene del Spy Crew, pero si algún día lo hace a plancha, no, a ver, errores, a ver, lo normal es que en casa no tenemos los elementos de cocción que tenemos en un restaurante, entonces, ¿qué tenemos que tirar? Tenemos que tirar de una sartén, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calentar bien esa sartén y saber sellar la carne, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, entre con solomillo, lo que tenemos que hacer es intentar sellar la carne por los laterales, ¿vale? ¿Para qué? Para que la recirculación de líquido no se escape. ¿Y cómo lo sella esto? Pues, a ver, con la sartén bien caliente, que estuviera más o menos entre 180 y 220 grados, una gotita de aceite, y entonces lo que hacemos es sellar por los lados exteriores, y luego ya, una vez que pongamos la carne en la plancha, no moverla, dejarlo por lo menos entre 5 y 10 minutos según como nos gusta. ¿Esto qué hace la gente de ir pinchando para saber si está hecho? No, no, no. ¿Con chafándola tampoco? Y siempre, y siempre, cuando trabajemos una carne y estemos cocinando carne, con pinzas, siempre con pinzas, o sea, nunca con un tenedor, ni con un cuchillo, ni con una horquilla de esta de dos puntas, no. ¿Por qué? Porque pinchamos la carne y rompemos la recirculación de líquido y acabamos cociendo mal la carne. O sea, ni chafarla, ni pincharla, ni moverla, y casi ni tocarla. La carne por su propio peso en la sartén y que vaya cocinando. Entre 5 y 10 minutos según el broche. Hay que sazonar antes de poner el trozo. Después, siempre después. La carne nunca se ha de sazonar, ¿por qué? Porque la sal desnaturaliza, siempre desnaturaliza un poco, hace que pierda agua y que pierda sabor. Entonces, claro, lo suyo es marcar la carne y luego ya le echamos todos los aderezos que queramos. Incluso dicen que es bueno luego dejar reposar la carne unos minutos, ¿no? Cuando la ha sacado del fuego. Exacto, una vez que tengamos marcado... Nada, no es verdad. Se enfría. Que no se enfría. Se enfría. El plato tiene que estar caliente. Plato caliente, plato al horno. Yo hay trozos de carne que si se los comen, me ajusto cuando acaba de salir de la sartén todavía, pero le dejas pasar 5 minutos y es una suela zapato. Sí. A ver, 5 es mucho. ¡Ah! Es todo limpio. 5 es mucho, pero un par de minutos de reposo con un plato caliente es lo correcto. Y luego, también hay muchos problemas que a lo mejor esa suela de zapato no viene por el post, sino que viene por el pre. Por haberlo sacado de la nevera dos minutos antes y haberlo tirado a la sartén. Claro, eso no puede ser. Que es un error garrafal. La carne hay que dejarla reposar. Por lo menos, si estamos hablando de un chuletón de kilo, pues dejarlo por lo menos fuera una horita. Una horita. Que atempere. Una horita y más. Sí, sí. Y a veces más porque la grasa de las carnes y los cortes gordos, pues cuesta mucho de disminuir. Y más si te gusta la carne un poco cruda por medio. Y si es un bistec así normal. Pues un bistec de 3 milímetros. Pero cómo, ¿dejo que lo hacen en laboratorios? No.